en el día de hoy chicos nos estamos yendo a un pueblito a las cercanías de madrid el pueblito se llama chinchón estamos aprovechando para ir en el día de hoy porque hay una feria medieval cosa que voy a conocer en el día de hoy porque yo en mi vida se pueden imaginar vi una feria medieval no sé ni qué hay ni de qué se trata nada lo vamos a descubrir en este vídeo en españa es muy usual ya les digo si ustedes quieren recorrer cualquier punto abren el google maps ponen el destino y les va a marcar sin problemas cuáles son los somnios metros y demás que necesitan tomarse se los comento porque si ustedes tienen ganas de visitar este pueblo va a mostrar cómo llegar sin problemas aparte de la feria medieval el pueblito tiene un castillo juro que desde que llegué a españa lo único que quiero ir a pueblitos medievales con castillos cuando yo pasé por migraciones me preguntaron usted que viene a ver castillos viene me dijeron bueno pasé la extranjera menos sospechosa de la historia señores me bajé del ómnios primer edificio grande que vi me vine para acá este es un convento vamos a ir punto por punto cuáles son los lugares turísticos para visitar pero ahora me voy a ir al centro de la ciudad por lo que quiero es vivir la experiencia full medieval miren los vehículos de la policía no un bm andan a pata la policía ha solicitando refuerzos llegaremos en cinco minutos por un momento me asusté y dije bueno ya está esto de la feria medieval se lo están tomando muy en serio de repente están decapitando a uno eso sí es de cáncer la verdad que le ponen toda la onda mí no está todo decorado con banderitas y la gente está disfrazada sí 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a finalizar este video. Vamos a finalizar este video. Chiquilines. Chiquilines.